Hola Jorge, Fabián Pérez y Diego Brunetti, te saldamos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te haces? Sí, la verdad que bien, ¿no? Después de la fiesta de la noche, lo que fue, y bueno, contento con este 2-0, pero todavía falta. Sabemos que es una fase durísima, es una final. Y bueno, sabemos que vamos con dos juegos a Junín, que tiene una localidad muy fuerte. Pero creo que también Progresista demostró que fuera de nuestras canchas también hacemos muy buenos juegos. Yo me quedé, ayer en el cierre de la transmisión, me quedé con las palabras de Cristian, de Schopler, que Carlos Altamirano eligió como el jugador más importante, el jugador más valioso. Yo creo que él, junto a, o sea, todo el equipo estuvo muy bien, pero creo que él, junto a Dilligar, que tuvo una noche espectacular, goleando y metiendo tapones, tomando rebote. La conducción de Cajal, que fue fundamental, lo que siempre aporta Lisandro Horacio, se le abrió el aro a Gonzalo de Apigord. Bueno, todo lo que aportan cada uno de los muchachos que tenés en el equipo. Digo, me quedo con las declaraciones de Cristian, que dijo, no ganamos nada todavía. Y cuando Rodríguez le preguntó, bueno, pero están 2 a 0, ¿cómo la ves? Él dijo, complicado. Y claro, por ahí el que no entiende, o el fanático, dice, pero ¿cómo complicado? Si están 2 a 0 arriba, les queda un partido y tienen tres para jugar. Pero en esas palabras de Cristian, uno resume lo difícil y lo parejo que está esta serie y lo que importan las localías en este momento. Si bien es cierto, y lo charlamos ayer contigo, Jorge, que ahora la presión latina argentino, porque no tiene margen de error, pero también sabemos que argentino de local es muy, pero muy fuerte, y que lo ha demostrado en los dos partidos, más allá del trámite del juego, hablo del resultado puro, que hubo una paridad cerrando los dos partidos y que puede pasar cualquier cosa. Sí, mirá, Fabián, el otro día cuando charlaba con los jugadores en el vestuario, yo le decía que desde que empezamos la liga hasta el último juego que habíamos jugado en ese momento con Montermoso, jugamos creo que 30 partidos. De los 30 partidos, capaz que hubo dos o tres partidos que sacábamos muy buena diferencia. Después, todos los partidos son duros. O sea, yo creo que el TNA es una categoría durísima, ¿no? Es muy dura y sabíamos que con argentino nos hace partido duro y sabemos lo que viene. O sea, yo creo que por ahí decir que esta final ya está de final, parece que estamos muy, muy lejos. No, nosotros somos muy conscientes que tenemos enfrente un rival durísimo, que tiene jugadores de primer nivel, que nosotros para ganar los juegos tenemos que hacer las cosas de bien a muy bien, porque si las hacemos más o menos no ganamos. Pero bueno, es como recién lo decías vos, el viernes es un juego y tenemos que estar enfocados en ese juego. Después lo que venga más adelante es otra cosa. Pero en ese sentido creo que nosotros sabemos lo que sufrimos esta liga y lo que viene, ¿no? Que creo que es por ahí definir, creo que es la parte por ahí más complicada. Sabemos que estamos a un juego del ascenso a la A, pero somos conscientes también de nuestras limitaciones y por ahí la fortaleza que tiene este equipo, ¿no? Jorge, en los dos partidos que se jugaron hasta el momento de la definición hubo alguna similitud en el hecho de que los dos parecían que lo terminaban llevando sin sufrir al final con buenas ventajas y en los dos se les puso en juego argentino en los últimos minutos. ¿En qué cosas han hecho muy bien para sacar esas diferencias que parecían que no le iban a hacer sufrir? ¿Y en qué cosas han aflojado para sufrir en esos finales? Mirá, yo creo que en estos dos juegos, aunque todos los juegos son totalmente distintos, ¿no? Sí. Yo creo que el progresista en el primer cuarto del primer partido que lo ganamos 27-12. Sí. Y anoche en el tercer cuarto que lo ganamos 27-12. Creo que sería una coincidencia, ¿no? Hay que jugar del 27 al 12. Exacto. Lo que yo creo que cuando nosotros podemos marcar el ritmo a partir de una defensa muy agresiva podemos correr la cancha, ¿no? Creo que eso es por ahí lo que nosotros mejor hizo progresistas durante toda la liga. Creo que hay momentos del juego que nos distendimos en defensa cuando sacamos una diferencia muy interesante. Por ejemplo, con los triples de Cangelosi, nosotros después en el video vimos las ventajas que vimos con Cangelosi, que eso es, sabemos lo que es en el terreno de los tres puntos. Creo que es un jugador temible, ¿no? Anoche yo sabía que lo íbamos a defender bien a Cangelosi, que creo que nosotros en ese sentido el primer partido no lo habíamos defendido bien. Lo único que yo les pedía es que otros jugadores no salgan a sacar la cara por Cangelosi, que nos había complicado mucho. Yo creo que en los últimos minutos nos volvió a correr lo del primer partido. En los últimos minutos llevábamos una diferencia muy 12-14 puntos. Creo que volvimos a extendernos en defensa. Es cierto que ellos, si ustedes miraran el video, los últimos, creo que 8 o 9 de ataque, no raro ni una bola. Sí, tiros difíciles. Sí, lo mismo que en el primer partido, los últimos 3-4 minutos no erraron ni una efectividad del 100%. Y bueno, esto creo que son finales y creo que hay momentos que la presión se trasladó hacia nosotros. Lo que nos hizo hacer que no hagamos ninguno de los dos juegos, tuvimos muy buenos cierres. De todos modos, sabemos que depende de nosotros, que nosotros lo más importante de todo es que tenemos que tratar de marcar el ritmo que propone el progresista. Y hay momentos que nos neutralizan, ¿no? Pero bueno, es lo que cada equipo propone. Estamos hablando con Jorge Lobea, el chapito, exjugador de Unión. Ayer había varios excompaneros tuyos en la cancha, viendo el partido. Sí, sí, sí. La verdad que una emoción bárbaro, ¿no? Cuando lo veía ahí a Salina, sí, verlo al negro Salina después de tantos años, ¿no? Sí, el negro Salina. Estaba el gano Milovich. Sí, estaba Pata Milovich, también estaba acá visitándonos. Sí, la verdad que fue una emoción muy grande. Aparte, creo que para mí fue una noche muy especial, teniendo en cuenta que le ponían el nombre al estadio de mi hermano. Así que realmente para mí fue una noche inolvidable. Con quien también jugaste, compartiste canchas junto a Salina, a Milovich, a Larry Green, por ejemplo, en alguna época. Y jugabas en ese equipo. En el viejo progresista que tuvo los logros del ascenso a la máxima categoría. Imagino que también para vos, Jorge, debe ser todo muy especial. Porque eso es un tipo de club, con jugadores del club. Ayer me contaba Orlando Salina, por ejemplo, que cuando él ya estaba jugando en primera, había un mocosito rubio que vivía al lado del club, que picaba la pelota todo el día, y que estaba todo el día en el club tirando al aro y picando la pelota, que era Christian Schoepler. Y dice, y verlo jugar ahora, la verdad me emociona mucho. Yo me contaba Orlando Salina, con quien tuve una gran relación cuando vino a jugar al Deportivo San Andrés, y después nos quedó, bueno, una amistad que perdura en el tiempo. Y yo me imagino que todo eso tiene que ver también con este presente, ¿no? Porque la mística hace que el cuerpo y la cabeza siempre dé un pasito más de lo que habitualmente uno da por algo que no tiene tanta mística o que no siente tanto, ¿verdad? Así es. Vos sabés que, bueno, el caso de Pitu Schoepler, Pitu vive pegado al club, a Unión Progresista, lo mismo que Pepa Valle. Pepa Valle vive a 30 metros del club. O sea, yo los conozco a los dos que tienen dos o tres, o sea, vivían en el club. O sea, uno tiene una relación muy especial y por ahí creo que eso sea una química y progresista en ese sentido. Creo que después de muchos años, muchos años, volvió a recuperar su mística. Y creo que, bueno, en estos partidos finales se ha demostrado la pasión y el fervor de la cancha. Y yo creo que los jugadores, y una de las cosas que yo siempre digo, ¿no? Que los equipos, por más que tengan jugadores, son jugadores profesionales, pero creo que ese espíritu amateur y sobre todo la identificación de los jugadores con su club, con su camiseta o con su ciudad o con su provincia, creo que le dan un plus muy importante a los equipos, ¿no? Yo creo que uno si toma memoria de Atenas de Córdoba, creo que el jugador, aunque no era de Córdoba, se ponía la camiseta de esa provincia o por ahí estudiantes de Bahía Blanca, ¿no? Creo que le tratan de dar un tío de pertenencia que creo que le da un plus al equipo, ¿no?